¿Cómo vestir elegante después de los 50 años? ¿Qué tal mis hermosas? Bienvenidas, yo soy su amiga Norma Escandón que las quiere con todo el corazón y el día de hoy vamos a responder a la pregunta de ¿Cómo vestir elegante después de los 50 años? Y como yo este año ya entro a los 50, se aceptan regalitos, se aceptan pastelitos, todo lo que quieran hermosas, pero feliz de la vida y súper orgullosa de llegar al quinto piso. Por eso creo que es importante que nos ubiquemos en la edad que tenemos y lucir fabulosas tal cual somos. Independientemente de nuestra edad o de nuestro estilo o gusto para vestir, podemos lucir elegantes con estas recomendaciones que les voy a dar. Y ojo para las garrapatitas de energía y de negatividad que van a empezar a comentar, este video es meramente para las que se quieren ver elegantes y sofisticadas. Si ese no es su estilo, pues ni para qué se quedan aquí. O bueno, comenten porque está buena, se pone buena en la conversación. Es importante conocer y amar nuestro cuerpo. De esta forma sabremos cuáles prendas favorecen más a nuestra silueta y a nuestro cuerpazo hermosas, porque todas, todas, todas tenemos cuerpazo. Miren que con él hemos llegado hasta acá. Las prendas demasiado pegadas o demasiado ceñidas al cuerpo restan elegancia. Una cosa es que un vestido resalte la figura y otra es que se requiera un pelapapas para quitar aquello que está tan embarrado al cuerpo, que bueno, se ocupa como pelapapas. Fuera de nuestra vida, las prendas demasiado embarradas, aunque tengas un cuerpazo nivel Maribel Guardia, sí, porque bueno, estamos hablando de elegancia. En este video yo no estoy diciendo cómo verte bien buena, no, cómo verte elegante. Y esos vestidos no dan elegancia, nos guste o no. Ahora sí se pueden usar prendas pegaditas, por supuesto, pero hay que equilibrar. Aplicando la regla del equilibrio que nos va a dar esa sofisticación y elegancia. Si llevamos una prenda muy pegadita en la parte de abajo del cuerpo, podemos equilibrar con una prenda más holgada en la parte de arriba y viceversa. Dependiendo la parte del cuerpo que nos guste mostrar, bueno, equilibramos. O llevando también alguna prenda encima. Pero generalmente las mujeres súper elegantes jamás andan con ropa súper pegadita. ¿O qué opinan ustedes? Comenten. Y para mis hermosas rellenitas, que bueno, ya viene esa pellita de la menopausia y que sí subí poquito de peso y que el gordito el brazo y que la espalda, pues no es necesario andar con prendas ceñidas que muestren al mundo nuestras protuberancias. Al contrario, debemos usar prendas que nos ayuden a disimular los gorditos, a disimular esas llantitas y que nos hagan lucir mucho más cómodas y lindas. No hay necesidad de que todo el mundo se entere de dónde tenemos la grasita escondida. Y para eso también son buenísimas las prendas modeladoras. No las fajas, esas con varillas espantosas, no. Prendas muy sutiles y suavecitas para el cuerpo. Son como una caricia, un abracito, como las de marca Spanx, que ayudan muchísimo a estilizar la figura y a que esos gorditos se... Igualmente con los escotes muy pronunciados, mis amores, por favor, no, 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 no. Porque no me dejarán mentir que muchas de nosotras, pues ya no tenemos aquel cuello firme que teníamos cuando jovencitas. Y qué decir del pecho, ¿verdad? Bueno, embarazos y la menopausia y la edad... Andan por allá, por las rodillas. Ah, pero sí, hay chicas que van a decir, oye, yo tengo mi gusto muy firme o tengo una cirugía, me puse silicón. No me importa, no me importa, no me importa. Si se pone en un escote muy grande, muy pronunciado, no se ve elegante. O por lo menos no es el tema de este video, o sea, te vas a ver como muy sexy, pero no elegante. Totalmente válido enseñar un poquito de piel, pero los excesos es lo que hay que evitar si queremos ser elegantes. Lo mismo aplica para las prendas muy cortas, como faldas o shorts. Qué lindo que tengas unas piernas hermosas. De verdad que yo soy la primer porrista de las mujeres que tienen unas piernas atléticas. Ya las quisiera yo. Pero de verdad, aunque las tuviera, me abstendría de usar prendas demasiado cortas. Hay un largo que es elegante. ¿A poco no les sucede que inmediatamente cuando vemos a una mujer en la calle, dependiendo del largo de su falda, sabemos, así, rapidito, si es elegante, o si es más coqueta o sexy? Pero lo sabemos. O también si es demasiado seria o recatada, ¿verdad? Porque se puede ir también al otro extremo. Y eso tampoco es elegante. Yo creo que esas prendas cortitas son muy lindas para el verano, para estar en casa, para ir a la playa, ir de vacaciones. Y sí, lucir esas piernas, claro, por supuesto. Pero no es elegante. Ahora, hermosas, no se me asusten, porque ser elegante no es ser aburrida. No se trata de ir vestida como una monja para nada. Porque, como les decía, eso tampoco es elegante. Las mujeres hoy en día de 50, de 60, lucen fabulosas, súper elegantes, sin necesidad de tener que vestir tan conservadoras como en años atrás. Y vemos cómo las mujeres integran tendencias de moda en sus atuendos, logrando lucir muy elegantes y modernas, pero sin pasarse esa raya, sin caer en la exageración, porque luego caemos también en la ridícules. Mujeres, ubicaditas en nuestra edad, que la juventud, bueno, esa juventud de vestirse como chavita, ya pasó. Ahora podemos ser mujeres maduras, pero joviales, modernas, elegantes y sofisticadas. Unas señoronas, con toda la extensión de la palabra. Los accesorios son la cereza del pastel, ya que pueden convertir un atuendo muy clásico, muy sobrio, en uno súper divertido, moderno y elegante. Usar accesorios es siempre una buena táctica para elevar nuestros atuendos. En cuanto al maquillaje y al cabello, menos es siempre más. ¿No les pasa que cada día la base del maquillaje queda peor? Pero la ventaja es que nos dura más, porque solo hay que aplicar un poquito para crear ese look de no make up, make up más natural, tonos más parecidos a nuestro color de piel. Eso es lo que siempre nos va a favorecer. Evitar esos maquillajes muy cargados que, bueno, solamente nos agregan años. Y qué decir del cabello, que ya hemos hablado en otros de mis videos, que después de cierta edad ya no se puede llevar el cabello largo. Para nada, estoy totalmente en contra de esto. Se puede llevar el cabello largo, sobre todo si eres alta, pero con la condición de que siempre esté bien peinado, bien cuidado. Si no, pues para qué traer el cabello ahí todo horrible, desarreglado. Además, es una realidad que para muchas de las mujeres que ya entramos en menopausia, el cabello se empieza a hacer como más finito, más escaso, ya no luce igual aquella cabellera larguísima y tupida. Y probablemente sea mejor optar por un corte como yo hice. Yo me hice esta melena hermosa, así, la amo. De hecho, ya me quisiera ir cortando como más, más, más y más, hasta hacerme un pixi y dejarme salir las canas. Esa será mi transición hacia los 60. Y hablando de las canas, las mujeres lucen fabulosas con canas, pero por favor, evitar traer el crecimiento que se ve súper desarreglado. Siempre hay que procurar cubrir nuestras canas si aún no queremos dejarlas salir. Y cuando llegue el momento de la transición, está bien. Se pueden usar sombreros, mascadas, gorras. Yo lo que hago es usar productos que cubren mis canas para evitar tantos retoques, porque si no, lo tendría que hacer ya casi cada dos semanas. Les dejo estos videos que ya hice y también la lista de los productos que me han gustado y que realmente cubren mi cana porque es bien resistente. Pero un cabello cano bien cuidado luce hermoso, muy elegante. Ya hice un video también con los estilos o cortes de cabello que lucen divinos con canas. Como sea que decidamos llevar el cabello, lo importante es siempre tenerlo limpio, recortadito, sin canas, arregladito, darle sus tratamientos en crema, en aceites, lo que sea. Pero mantener una cabellera linda, sana y siempre peinadita. Vamos ahora con los zapatos. ¿Qué tema? ¿Qué tema? A ver, que empiece en los comentarios. Muchas de nosotras, incluida yo, renunciamos a los tacones muy altos, no porque no queremos, sino porque ya no podemos. Y empezamos en la búsqueda de nuevas opciones, que para nuestra fortuna cada vez hay más zapatos de piso o zapatos de tacón bajo, estilosos y elegantes. Y de hecho, considero, es mi opinión personal, que el zapato muy alto, demasiado alto, no es elegante. ¿Alguien difiere conmigo? Comenten, hermosas. Comenten. Que bueno, respeto su opinión, ¿verdad? Pero esa es la mía. Espero que también la respeten. Y el tacón que estoy amando y que sé que ustedes también deben amar, o que les recomiendo probar, es el kitten heel. Es un tacóncito pequeño, que es además de muy cómodo, muy femenino, porque seguimos estando, pues, en un tacón, aunque sea pequeñito, pero se ve súper lindo, muy femenino, muy elegante y ad hoc, para las mujeres de 50 años y más. Y por último, el tip más importante que te hará ver elegante. Saquen cuadernos, hermosas, anoten. La actitud. Porque si nos sentimos todas unas viejitas, ya todas cateadas, pues, esa impresión vamos a dar. Es lo que proyectamos. Corazones de mi vida, lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Ya no tenemos 20. Tenemos yo 49. ¿Cuántos tienen ustedes? 50, por ahí que es 55, 60, 63, 70. Y es una bendición estar vivas, estar aquí. ¿Para qué carajos queremos vivir en...? Perdón, hermosas, el lenguaje de este tipo tampoco es elegante. ¿Para qué queremos vivir en una época que ya pasamos, que ya se nos fue? Comenten en qué están de acuerdo y desacuerdo conmigo. Totalmente lo acepto. Venga, venga, hermosas. Yo solamente les comparto mi humilde y elegante opinión. Las quiero, hermosas, a las que son elegantes y a las que no les interesa hacerlo. A todas las quiero. Y les agradezco por estar aquí en mi video. No se vayan. Tengo muchos videos que les pueden interesar. Y las espero, como siempre, cada semana aquí en su casa. Les mando un beso enorme, corazones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!